Subiste sin dedo y luego apagarme Te hiciste un despensado para mi Con los ojos cerrados te seguí Si no ves que el dolor lo conseguí No eres la persona que vence Ayán se te la fez, tu miro, un fuerte conservimiento No eres la gente que me hace en la calle Llevo que ha de ser gente Si no te queda con todo No eres la gente que no te queda con todo No eres la gente que no te queda con todo Cuando te queda con todo ¡Suscríbete al canal!